No te esperes al primero de enero, querido, querida. La procrastinación es el camino más efectivo hacia el hábito del fracaso. Cuando inicies algo, no te detengas aunque el cielo se caiga. Si estás tomando la decisión de dejar una relación, de superar a una persona, de mejorar la relación que tienes contigo, de iniciar un nuevo emprendimiento, de soltar una relación, una vez que lo inicies, continúa aunque el cielo se caiga. Ser una persona que inicia algo, pero no lo termina, produce el hábito del fracaso. No te conviertas en una persona que ha creado el fracaso como un hábito, a través de iniciar algo y no terminarlo. Primer punto, inicia y termina. Cero excusas, pretextos ya no más. Y segundo, no necesitas esperar a que el primero de enero inicie. Hay ciertas cosas en tu vida que si te esperas para el primero de enero, va a ser muy tarde. Hay personas que necesitas soltar. Hábitos destructivos que necesitas cambiar. Alguna persona que no necesitas llevar contigo al siguiente capítulo. Y amistades que necesitas dejar ir. Hay ciertas áreas de tu vida que necesitas cambiar. Empezar hoy, no el primero de enero. Porque el primero de enero va a ser muy tarde.